Llegaste a mi casa 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 Y las almas a ti vendrán Y en tu gloria se rejerán Y por tu gran bondad al perdido rescatarás Y por tu gran bondad al perdido rescatarás Llámale, llámale mi Señor a tus pies Llámale, llámale con mi Dios a tus pies Eres Rey de Reyes Señor de señores, estando a la diestra De Dios intercedes por los pecadores Que aquí te arrepienten Nos ofreces gloria, sé que tú no mientes Porque no eres hombre Para que tú mientas Hijo de hombre Para que te arrepientas Porque no eres hombre Para que tú mientas Hijo de hombre Porque te arrepiento Eres Rey de Reyes Señor de señores Un Dios justiciero Doctor de doctores Yo al enfermo quiero Como tú lo dices No vienes por justos Buscas pecadores Porque no eres hombre Porque no eres hombre Para que tú mientas Hijo de hombre O que te arrepientas Porque no eres hombre Para que tú mientas Para que tú mientas Hijo de hombre Para que tú mientas Para que te arrepientas Cuando el acusador Te presenta ante Dios Para culparme Le dice Mira bien Tu hijo no es muy fiel Como aparenta Y preso está Jesús Como mi defensor Intercediendo Oh Padre de mi amor No mire por favor Esos errores Porque yo ya pagué Al morir en la cruz Por pecadores Y preso está Jesús Como mi defensor Intercediendo Intercediendo Y el Padre Celestial Ni a mejor Ni a más Ni a más Ni a más Ni a más Un a más No y nuevas No y nuevas No y nuevas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor de la Gloria, te estoy esperando Por eso a las almas yo les digo así Que vengan a Cristo, pues tú vienes pronto Si no se arrepienten, no las llevarás Señor Jesucristo, llegó tu venida Como enamorada de ti, mi Señor No quiero fallarte, perdona mis culpas Ven misericordia y llévame a mí No quiero fallarte, perdona mis culpas Ven misericordia y llévame a mí Bendita tú eres, oh madre Yo vengo a pedirte, perdona mis culpas Yo vengo a pedirte con el corazón Perdones mis faltas ayer cometidas Por las que faltaste deshonra y dolor Tus lágrimas madre, yo voy a apagarte Con las alegrías de todo mi amor Y a mí Jesucristo le doy las mil gracias Porque estamos juntas con vida en su amor La misericordia de mi Dios eterno Ella me permite estar ante ti Muy arrepentida, porque te he ofendido Delante de Cristo te pido perdón Tus lágrimas madre, yo voy a apagarte Con las alegrías de todo mi amor Y a mí Jesucristo le doy las mil gracias Porque estamos juntas con vida en su amor Y a mí Jesucristo le doy las mil gracias ¡Suscríbete! Yo voy a buscar las almas por montañas y fradelas Y hablarles del Evangelio que nos da la vida eterna Yo sé que el diablo se opone a que gane la carrera Pero Jesús va conmigo en la lucha y en la prueba Y yo les voy a decir que Jesucristo venció en la cruz a Satanás Por eso resucitó Y yo les voy a decir que Jesucristo venció en la cruz a Satanás Por eso resucitó El libro de Juan nos dice leyendo 316 Que Dios nos mandó a su Hijo por nosotros a perecer Para que todo aquel que en él creyera fiel Ya nunca jamás se pierda y que siempre viva bien Y sigue diciendo Juan Que Dios a su Hijo envió Más no para condenar A salvarnos lo mandó Y sigue diciendo Juan Que Dios a su Hijo envió Más no para condenar A salvarnos lo mandó Y sigue diciendo Juan Que Dios a su Hijo envió Más no para condenar A salvarnos lo mandó Me vinieron a decir Hay un señor que te gusta Y dice que te ama mucho No le quieres recibir Y yo les dije quién eres Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti murió en la cruz Y a Cristo me convertí Y tu palabra entendí Pues él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Y a Cristo me convertí Y tu palabra entendí Pues él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Me vinieron a decir Hay un señor que te busca Y dice que te ama mucho No le quieres recibir No le quieres recibir Y yo le dije quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti murió en la cruz Y a Cristo me convertí Y a Cristo me convertí Y tu palabra entendí Pues él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Y a Cristo me convertí Y tu palabra entendí Pues él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí ¡Suscríbete al canal! Reconozco tu labor y tu ejemplo lo llevo dentro, dentro de mi corazón. Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde hasta cumplir tu misión. Pastor, ¿cuántas veces has orado por mi pecho atormentado por una prueba o dolor? Pastor, por mí te he visto llorar al predicar un sermón o postrado en el altar. Pastor, tu trabajo es sagrado. Mi Dios te lo tiene preparado para ti muy bien guardado, para ti mi fiel pastor. Pastor, ¿cuántas veces has orado por mi pecho atormentado por una prueba o dolor? Pastor, pastor, por mí te he visto llorar al predicar un sermón o postrado en el altar. Pastor, pastor, mi fiel pastor. Pastor, ¿cuántas veces has orado por mi pecho? 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 Porque yo soy tu señor, tu carga pon en mi espalda, porque soy tu ayudador. En todo hallarás descanso y tu alma se gozará. Porque es muy fácil mi yugo, es ligera mi carga, ven y lo comprobarás. Porque es muy fácil mi yugo, es ligera mi carga, ven y lo comprobarás. Venid a mí, trabajados y cargados, y así llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprended así de mí, que yo soy manso, muy manso, que soy paciente y benigno. Y yo soy manso, muy manso, y humilde de corazón. ¡Venid a mí! Trabajados y cargados, y así llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprended así de mí, que yo soy manso, muy manso, que soy paciente y benigno. Que yo soy manso, muy manso, y humilde de corazón. Que yo soy manso, muy manso, y humilde de corazón.